Vamos a dedicar a este tema peruano para el sax, que le gusta esta canción, y la ha solicitado, ¡súbale! Échame la mano, Lucio. Rumba caliente. Así chifran los tonis, sí señor. Así se llama, barborrecos al seno, allá en Nueva York. Échale sax, échale sabroso. Así chifran los tonis. Ahí está, échale saúl. Vámonos, para el caballero, para los fanáticos de la salsa, para el foco y el Igor, Santiago Whisky Lunga. Échame la mano, Lucio. Rumba caliente. Échale soni. Échame la mano, Lucio. Esta necesidad para... El Brian y Vichel. Colonia Popular. Chiquita LG. Así chifran los tonis, sí. Recordándose a Juanito Dragón. La flecha y la hispanía. Organización terrícolas. Échale spaghetti. Con un chanclazo. Chan, 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 chan. Para Jacketín con mucho amor. Allí siempre. Échame la mano, Lucio. Rumba caliente. Suena. Allí están, Miki, los inseparable, server de Zacateco. Allá. Así chifran los tonis. Así chifran los tonis. Échame la mano, Lucio. Rumba caliente. Ahí va. Como chifran los flexis y usirán. Como chifran los flexis y usan. Este chifran los patos, Greeners. Esta es la organización de los dulces de Zacancho. Caballero Fernández. Suena con sabor. Échame la mano, Lucio. Ahí va. Julio Villanueva. El cojo y el pío. Pirachito y los ciburones. Pachiqui Pich. El colombiano de Desleida. Echelerano de Escavo. La organización de los dulces de Zacancho. Para el Rade. Hoy y siempre. Rumba caliente. Ahí va. Échale Rade. Todo lo manda en Toluquita, Noveña. Hasta la pequeña Leslie. Leilani. Ese piolito de Guajimalpa. Con un chanclazo. Chancla. Chan, chancla. Eso. Para Lori y las chicas de Cristal de San Panchito. Así chiflan los flexis. Echerellillo del bosque. Algo peruano para coilar, para consagrarnos y en este programa.